Y si Fedor dice un día Yo quiero que mate a Mounchay Está en modo copión Yo querría Eso, yo querría, responde 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 Se viene un nuevo parche, eh Se viene un nuevo parche Pelazo, eh Pelazo para la misión de hoy A mí no me parece que le queda mal, eh Te lo digo en serio ¡Oh! ¡Muertísimo el poli del coche! Y tenéis 10 segundos para coger llave y salirle Agentes Eh, pues un señor Ha abandonado a este perro Y se ha ido corriendo, el hijoputa Soy Peter Peter Parker Gómez ¿Peter? Ahora me... El portón Que quiero ver la carga Se podría romper la cadena de frío, señor Escúcheme, no se lo había repetido a veces Pues estoy ahora mismo en mi break Que luego tengo un meeting Vengo de un coworking Que soy oficinista Que soy oficinista ¡Respéteme! ¡Sin mí no tenéis trabajo! ¡Vale, salto ya, eh! ¡Salto ya, salto ya! Aquí le voy El V se va para vosotros Eso, tenéis que ir ya Cuando queláis ya podéis ir al humano ¿Qué hiciste anoche? Ah... ¿Con quién te reuniste? Con Igor ¡No! ¡No! ¡La bomba! ¡La bomba! 10.000 10.000 10.000 fichas Bueno, no está mal ¡José Perra! Es que me enseñó una foto El... El... Alcalde ¿Pueden poner una foto? Una foto suya, sí ¿Ustedes han quedado a tomar algo? Soy su nueva seguridad Me he asignado con usted Hola Hey, te presento a mi nueva seguridad Se llama Babo de Cártel de Santa Soy García Yo te ayudo a joderle ¿Y tú quién eres? ¿Me vas a enseñar a cómo tratar a una mujer? ¿Quién eres? ¿El experto en el amor Y en la seducción Y el respeto? Ah, que Sabrina Me va a enseñar A hacer una turbo Mamala ¡Idiota! ¡Hijo de puta! ¡Dios! ¡A madre que te he marido ya! ¡Cállate! ¡Dios! ¡Hijo de te! Que tú me ayudas con la yaguasca Yo te ayudo con estos temas Pa que dejes de ser un guarro Y respetes a tu pareja Y no quedes con otra Hola ¿Qué tal? No me digas que se lo ha comprado No me digas que hay eso Por favor ¿Nuevo vehículo? Sí Pero no se lo ha comprado Ni un bambi Ni nada de eso ¿Cómo? ¿Estás loco? Ah, sí Mejor así Sí, cierto Está ahí y al día que hay Está de acuerdo ¡Guau! ¿No? La verdad Estás loco Esto parece en Formula 1 ¿Estás bien, Igor? No ¿Necesitas ayuda? ¿Qué pasa? Es que no tenía rempo Y ha cogido las correcciones No, no, no cambies de tema ahora De verdad ¿Qué dices de un coyote o un bambi? ¿Estás bien o...? Pero no recuerda nada De lo que decían estos tíos hostias Sí, yo lo recuerdo Pero no recuerdo que tú Hables con un coyote o con un bambi Yo he dicho que si le has ganado esto En coyote ¡Aaah! ¡Ya no esquivas, eh! ¡Ya no esquivas! ¡Ya no esquivas! Abogado de mi Aurora ¿Tiene pincha, Biar? Un momento Mira a ver si cambia Pero creo que te vas a quitar la pegadita Es de la tira, ¿no? Es de la tira, ¿no? Espera, ahora Eh... Joselito Vente al taller Pero al del Benis este Benis ¿Al del centro de la ciudad? Sí, sí El que queríamos comprar Pero que no compramos El Benis ese Que estoy aquí con Igor Venga, voy para allá Vamos a apropiarle ¿Full tuning también de motores y eso? Sí, sí Ah, eso le diste, ¿no? A ver si corre Porque tampoco corría mucho A ver... Uy, ¿derrapa más ahora o...? Yo he puesto a fuel, eh Vas a quedar a tener más aceleración Y puede ser esto, eh Creo que voy a cambiar las luces, eh ¿No le gusta así, eh? Yo creo que pega mucho, eh No, sí, pero creo que... Te voy a poner el xenón verde ¿Verde? Sí Eh, lo podemos probar Tu tier Verde, verde, verde No, para de te asquerar Xenón verde Y el neón blanco A ver qué tal queda ¿Aquí puede ser aquí fuera O tiene que ser dentro? Eh, tiene que tener todas las luces Xenón verde Neón blanco Y humo rojo Sí, sí El lima aumenta Mira, yo creo que mejor este Ese, ese, ese El verde, el verde Blanco Sí, ya está, ya está Y humo rojo Así rollo italias Es bandera Italia, eh La verdad es que es bastante creerlo Hostia, ¿eh? Sí, mira Sobre todo es cuando hago así Guay, aquí más aún ¡Fua! ¿Has visto la bandera Italia? En el coche Las luces Las luces El neón blanco Y el humo rojo Está guapo, está guapo Guau ¿Hacemos una joyería a tiros? Sí, venga, vamos Estamos calentitos Yo necesito un vestuario Para cambiarme Tengo ya el outfit y todo O vamos a una tienda Y me lo pongo rápido Venga, vamos Yo me voy a cambiar ahí dentro Vale, pues Voy a irle a japonés ¿Venid a la tienda Que está ahí cerca? Yo voy contigo Sí, yo también voy a cambiarme La que está al lado Del lava ropa Es este Lava coches Aquí, aquí Lava ropa Se llama la bandería ¿Sí? Una cosa, Eagle Que léate para nosotros Documentación falsa Por si nos pillan Que no nos van a pillar Lo bueno Podemos cambiar orden Hacer Bianchi Y luego Cingerrian Que es Lo que queráis ¿Pero lo que queráis? Sí, eh Lo que queráis Escúchame, José Si hay que dejar tirados A esto Se lo dejamos tirados El objetivo Sí, da igual Pero el objetivo Es que no te pillen A ti o a mí Ah, bueno, sí Eso sí A ver Claro Me querías traicionarlo No, hombre No, no, traicionarlo No, pero No salvar dinero Sí, sí No, no Pero salvar dinero Y nuestra vida No hay nadie Te he dicho Que se habían ido Clic, clac A ver, señores Todos de rodillas Quiero que pongan manos Donde fíjate a fiar Relajaditos todos, eh Relajaditos todos Estoy cogiendo, estoy cogiendo cositas ¿Tú tienes un par de cargadores? Eh Tien, tian Él tiene Escúchame Me voy a esconder aquí Detelar, ¿vale? Por si acaso Se complica la cosa, ¿vale? ¿De tirador? No, no Detelar, no Téntelo Estoy en un sitio Ah, vale, vale Vale, yo no estoy, eh Soy tele Perfecto Si alguno quiere cantarse algo Cantar No se me da bien cantar Yo solamente sé ese el dinero Teletabizón Teletabizón ¿No sabéis cuál es la canción De los teletabiz? ¿Y? Tinky winky Dicí la laipo Tinky winky Dicí la laipo Tinky winky Dicí la laipo Por eso es versión Carlita, ¿no? Teletabizón No quiero que manas Es asqueroso Es asqueroso Tengo muchas ganas De matarlo Hola Ayer ya lo matamos Negoce Negoce tú con él Dile que solo pistolas Y que no se revivan Ni hagan trampas de esas Repite, repite Negocia que va a ser a tiros Pero que sea en igualdad A pistolas Y que no usen desfililador Ni nada de eso Que nosotros tampoco Te encarga ya si quieres Venga, dale Vamos a hacerlo rapidito Hoy tenemos ganas más De divertirnos Con sus cabecitas Y digamos que me importa un cojón Lo que me pueda ofrecer Aquí hoy va a haber sangre Y no va a ser la nuestra Ah Por cierto Nosotros no usaremos Desfrisius Todos no lo usan Nosotros no lo usaremos Eso es de cobardes Somos cuatro aquí ahora mismo Perfecto Tique, chicos Matar a los rehenes No hace falta Podéis soltarlos Y darnos de hostias No hace falta que muera nadie No la suda Una pija Pero a mí no Es mi trabajo Entiéndelo Ya Marta delante de los policías No lo hagáis Si pongo unas gafas Tres de sobre otras No tienen por qué morir Personas inocentes Si los que se quieren dar de hostias Sois ustedes Bueno, sí Hay un poco de sangre Para que vea Que vamos en serio Aquí quiero morir yo Pongo aquí la La habitación Y los mato Y pego un par de Ponerse todos en vuestro sitio Yo estoy aquí Ya colocado Bueno Ahora veremos De qué están hechos Que se ponga alguien Al fondo Allí a la izquierda Falta un Al fondo a la izquierda Pero es una mierda de sitio Pero hay que ponerse igual Para cumplir Bueno, polis Estáis preparados Cuando ustedes quieran Cuando caray, ¿eh? Pues plomo ¡Darle! ¡Ya vale! Ya vale ¿Pero qué te piensas? ¿Que esto es un juego o qué? Bueno, es que están diciendo Ellos cuando queramos Vale, vale, vale ¿Abrimos nosotros las puertas? ¿O qué las abran ellos? Sí, sí, sí Nosotros Nosotros Cuidado Hay dos a la derecha Al menos, ¿eh? Una chica del pelo rojo Al fondo a la derecha Vale ¿Una chica muerta a la derecha? Muy bien, pato Vale, a la derecha hay dos Un tío detrás del coche negro Y al fondo del todo El fondo, fondo El que te cae mal Está al fondo A la derecha A mi izquierda no veo nadie Te podemos piquear a la vez ¿Qué lees? Me quiero llevar al que me cae mal Me quiero llevar al que me cae mal Voy a intentar llevarme al que me cae mal Abre la puerta ¡Cuidado! A la derecha hay otro A la derecha hay otro No, no, es que a la derecha hay otro Vale, muerta, muerta Perfecto Ya está Solamente queda el de la izquierda Vale, vale No, no, no A la derecha hay otro, tío ¿O habéis matado a otro más? Sí, sí, ese Sí, he matado al de la derecha Aún no se ha ido sobre la izquierda No sé si ha rotado Claro, sí No, no, quedan dos tíos A la derecha queda uno Y luego queda el Ah, mira Están los dos a la derecha Los dos a la derecha están, eh Los dos ¿Intento la del héroe o qué? ¿Quieres salir de máquina? Ha caído alguien, ¿no? Se comieron a uno ¿Qué han entrado? ¡No lo habéis visto! ¡Papá en casa! ¡Cuando está papá en casa! ¡Os portáis bien! ¡Ah, que los han matado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado que me das! ¡Está puto papá! Las joyas las tengo ¿Las tiro? ¿Las joyas? Dame las, anda Te las pillo yo Te la doy, te la doy ¿Pero cuántas cosas tienes? ¿Tú qué mierda es? Tú creo que no puedes cargarlas Demasiadas joyas Si te las quito, sí Ah, pues quítame Las quitas más ¿Por qué tienes 595? ¿Por qué he robado? ¿Pero tantas? Bueno, es que Igor me dijo que robara dos veces No una y dos ¿Igor? Sí, sí Y Igor me dijo Prueba a hacer otra ¡Qué maciá! Me dijo Mientras vienen Hazte otra Y mientras venían Pues me hice otra Vale, voy a ca... ¿Por qué no te doy el tiempo a otra? ¿Qué si no? Si no, no Si me dejas me hago 3, eh Si me dejas me hago 3 Mira, ¿quieres pillar a ese ARN? ¿A quién? ¿A lo para Noel o...? O mira, el del pelo blanco Buenas tardes, pico ¡Eh! ¡Hola! Acompáñame ¿Te acompaña a dónde? Ahí, teme en el maletero, por favor Si puede En el maletero, si puedo Sí Nada más que es para pasarnos un ratito bueno Ya está Vamos a una fiesta ahora La he liado La he liado, creo yo Este no va a hacer el lío No te preocupes Quitale las cosas o algo O cacheala aunque sea Porque creo que nos va a liar No me fío, eh No, hombre Si es para tener... Será esto rápido, señor, eh Será rápido, disculpe Esto es rápido No te preocupes Hoy no entra, Tony ¿Cómo se llama usted? Yo Eh... Espina Espina, que vale, espina Bien ¿Cómo lo espina? ¿Cómo lo espina? Cógelo, no échalo Estamos adentro ya, eh Ya, qué ilusión Un banco Pues no, no, no Ustedes atracen Ustedes atracen Que yo me pongo en plan Figir de esto Ay, ay, ay Es como un reno muy triste, eh Hostia Ay, qué pena Que me están atracando Dios mío Ay, mi mujer Mis niños Ay, 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 ay Espérate, espérate ¿Qué es eso? No, que me tengo que poner de rodilla No, no, no Pero eso me lo dice Como en en directa Me están llamando al móvil ¿Qué hago? ¿Puedo cogerlo o no? Hola Señor atracado de la máscara inteligente Creo que nos han tirado la ID ID del banco, vale ¿Y cuál es mi ID? Es que me suena muy alto Por eso se lo digo No le escucho nada Ayuda 7 No le escucho nada No, me han dicho que la ID, ¿no? ID del banco 7 Soy yo, ¿no? Joder, otra vez Pero puedo cogerlo Aunque sea sin cogerlo Para, para colgarlo Vale, vale Oh Dios, es que está mal todo esto Vale, vale Mira, mira Voy a sacar Un atraco y encima Setting ¿Qué está pasando ahí fuera, tío? Ay, mira Mira que Tenemos la pasta La acabo de ver la cara Está aquí en Hola, buenos días Ah, qué poli ¿Cómo estamos? Aquí estamos ¿Estás preparados o no? Tú negocia, negocia ¿Qué negocia, tío? Ay, 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 mi rodilla Vale, vale Estamos negociando ya Me duele la rodilla Me duele mucho la rodilla ¿Te va? Negocia, negocia tú Negocia tú Pues Eh, no sé La salida libre La salida libre Que no nos pinche las ruedas Que no esto Y Salida libre Salida limpia Me duele mucho la rodilla ¿Qué hago? Cállese usted Que no está en posición de hablar No le hable a fin a mi rehén Que te parto la boca Bueno, aquí las cosas hay que hacerlas Como se deben de ser No, pues respeta al rehén Igual que lo estoy respetando yo O como tú no lo respetas Le pego un tiro a él Bueno, pues Es tu rehén Tú sabrás lo que quieres Como moneda de cambio Te estoy diciendo ya, coño Que rápido Que salida limpia Y un segundo Bueno, pues te vas a esperar A que yo quiera iniciar esto Aquí no está usted En posición de mandar nada Ah, ¿no? ¿Estás seguro? Estoy seguro Soy yo el que tengo una vida Aquí Caballero Agente, valore mi vida, ¿eh? Yo tengo ahora mismo En manos varias Delante mía Entonces vamos a hacer las cosas bien Y usted no me va a decir Cómo hacer yo mi trabajo Ni yo le voy a decir Qué debe de hacer usted, ¿vale? Soy yo el que tengo una vida, ¿eh? Te lo digo en serio Vale Y yo, tú te cargas este pavo Yo cojo, entro Y me cargo a los que estéis ahí dentro Entonces, como nadie quiere eso Vamos a hacerlo bien Ah, vale, vale Pero como tú no sabes Cuánto hay aquí dentro Lo mismo te reviento la cabeza No me ha que entre Me parece que eso, ¿no? Sí, sí, pero aquí no, aquí no Cuando usted me diga Empezamos la negociación, ¿eh? Ya te lo he dicho Ya, la negociación Es esa que usted me ha dicho, ¿no? Pues nada Por lo que usted me diga ¿Acepta o no acepta? Claro Te ha enseñado para afuera Pero no, no, no Dile que lo sacamos cuando No, no, no Que lo sacamos cuando Cuando nos vayamos Porque si no No es la del lío Y no es pegan un tiro Que lo sueltas Cuando nos dejen salir Y no vayamos ¿Cuándo? Que lo soltamos Cuando nos subamos al coche Lo soltamos Vale, vale Vale, vale Mira, además de gracioso Mira, además de gracioso Amigable De verdad, lo tienes todo, ¿eh? Después te doy una palmadita En la espalda Un par de tiros en la frente Por retrasado Yo después de... Después te vas a callar La puta boca No, me salgo de los huevos Porque te recuerdo Que el que tengo es Renzo Y yo Pues cuando ustedes quieran ¿Tienen ustedes lo que querían De ahí dentro? Pues tú me digas Vale Ponerse todos en... En lugar y demás Vamos a salir ya, ¿eh? ¡Levanta! Vamos, ya, vamos, ya Compañero Sí, está Renzo Sí, sí, ya Salimos ya, ¿eh? ¿Cuál es el plan exactamente, Igor? Hola Ellos van a entrar y salir Y nosotros dar bala hacia Raffaalia Aquí Yo me voy a esconder, ¿vale? Con la escopeta No te fías, ¿eh? No te fías, ¿vale? Estoy detrás de la puerta de emergencia Hasta el coche, ¿eh? Hola ¿Ves o no? Cuida poco, poquito a poco ¿Venga? Hola Aquí en el coche Aquí, al lado mía En frente mía, en frente mía Aquí puede Vale, vale, vale Yo me quedo aquí dentro Vale Ahora vete hacia el policía Hasta el de aquí Pues yo te lo pasé el lector, ¿vale? Nos quétalos dentro Y dile que nos de la enseñanza acústica ellos Y salimos ya picando Ok Ok, 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 ok Tiro ya, ¿no? ¿Tiro ya? Vamos Salimos, salimos, salimos Estamos a un kilómetro y medio, ¿eh? Sí Ántrala bien, ¿vale? Ten cuidado No entres por el lado de equivocado Sí, sí, ayúdame Que no me acuerdo cómo era el lado Yo tampoco Coge ¿Cuántos quedas? 700 metros Vale A la huerta de reconocimiento Por si acaso, primero Si lo tienes marcado Sí, sí, 400 metros Estaba cerca de lo de Hollywood Plaza Liga Os escucho, os escucho Os escucho Entra por ahí Sí, 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 por ahí Entra, entra, entra Entra, entra, os veo, os veo Entra, entra A ese perro A ese perro Pero que perro A ese perro Pero que perro, cabrón Nooo Os siguen, ¿eh? Os siguen por el Hollywood Volvemos, volvemos, volvemos ¿Por qué es que viene una moto y un coche? Ven donde estoy yo y pala ¿Dónde estáis? ¿En qué alivios? Eh, no, en la salida de la derecha Me han pinchado, me han pinchado Pala, pala, te veo, veo Chica, chica, chica Pala, pala No llegamos desde aquí, no llegamos Y tiran pa' atrás, tengo la pasa, tengo la pasa Y tiran pa' atrás No llegamos con SMG, vámonos ¿A dónde ir? ¡José Perro está muerto! ¡José Perro, levanta! ¡Vago! ¡Corre! Ven aquí, ven aquí, no te vayas muy lejos ¿Querías subir aquí arriba? ¿Subir aquí arriba? Al tejao Sube, 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 voy con escopeta Sube, sube el tejao, sube el tejao Una farra, se me expuesta aquí Te va una moto, te va una moto Vente, baja, baja Te veo Ves al parking, ves al parking, al parking blanco Vale, estoy en el parking Buenas, uno puerto Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal todo el día? Al más normal, al más Hola ¿Qué le ha pasado a este señor? Pues lo que le pasa es cuando... Se ha llevado a un busco ¿Qué pasa, chate? Hombre, ¿qué pasa? ¿Qué ha dejado ahora? ¿Está usted bien, caballero? Ah, pues mira ¿Pero pluriempleado o qué ha dejado a los otros guillitas metidos aquí? Los taxi los he dejado, sí Ah, vale Yo creo que lo dijo es un normal, ¿eh? ¿El caballero? Pero... ¿Tú qué tienes? De una familia multinumeroza Caballero, tú también Escucha, Charlie, al final... Estoy, estoy ¿Qué pasó? Pues muchas cosas, la verdad Se ha tragado un poco Ajá Ojalá, ¿eh? Sí, te hemos disparado Y te hemos hecho pium, pium ¿Estáis todos bien? Dale, dale Sí, gracias Sí, estamos... Bueno, además... A ver, te he tenido de alcones, la verdad Tirando Exactamente, sí, sí, sí De hecho, le voy a hablar con... ¿Con quién? Este también ha tragado plomo, ¿eh? ¿Hablar con quién? Vamos a quedar aquí, vamos a quedar aquí Con muchísima sangre Pero porque yo es la sangre de este Que me he tirado a su puto cuello Madre Vamos a... Vale, os encargáis de llevarlos para Cosimaría y demás Que nosotros llevamos la unidad de Interceptor A llevaros a este también Cosimaría Es mi perrita, ¿vale? Cuidarla Ok ¿Cómo? Está de más perrita Que me va a comer la polla ahora Dice Chupa polla ¿Qué tal de eso ha de ahí? Para aquí, caballero Me gusta mucho su mascana, por cierto Muchas gracias Me han obligado a ponérmela Parece como del carnaval brasileño La cena está lista ¿Cómo? Los pelicanos vuelan ¿Cómo dice? La cena está lista Los pelicanos vuelan Sí Yo lo trae para la derecha ¿A dónde van? Están emigrando Elefante Están emigrando al sur ¡Hostia! Pero... Pero... Haga mi foto Para la ficha Me encanta Me encanta el pelo Muchas gracias, de verdad Muchas horas Qué bueno ¿Tiene usted su DNI por ahí, caballero? ¿Alguno de vosotros? La que te voy a hacer, pues, a ver Como que tiene unos auriculares en la cabeza ¿Auriculares? Sí, es decir Yo hablo Y me escucho ¿Sabes? A ver, no sé Ah, puede ser problema mío Sí, un seguro Ah, vale, vale Sí, sí Casi seguro Sí, tengo el DNI Tengo el DNI Me gusta que me la den Voluntariamente Hay uno que nació en diciembre Puede ser no El otro Carlos Gambino Buen nombre Un nombre precioso Muchas gracias El sio también Me encanta De principio a fin José Luis Tarevia Buen nombre Con la sonoridad del Carlos Y las utiliza del Gambino Dios 1,89 Mentira ¿Estás equivocado? A ver ¿Tú qué has metido 1,89? 1,89 a media este Dice Bueno Como que no Con la mierda ¿Qué pasa? ¿A mí me dio 1,89? ¿Cincio más harto que tú? Muchacho ¿No lo estás viendo? Que no, que no Mira, ponte aquí Vaya caballero ¿Está usted calificado como sujeto peligroso En la base de datos de la policía? ¿Cómo? ¿Más harto que tú? Sí, sí, sí ¿Sujeto peligroso? Sujeto peligroso Hostia ¿Qué significa eso? Que te puedo dar a matar No, que tengamos cuidado con usted Vale, vale Pues disculpe Lo tendremos en cuenta, Guerrero ¿Ustedes guerreros? Sí, Caín Guerrero, caballero Pues encantado Igualmente Que insulta a la gente ¿Cómo? Caballero, no le insulte Sujeto peligroso soy, eh Yo soy siempre muy bien educado Y trato muy bien a la gente Que trae esta noche Es lo que toca No le insulte No mienta No me mienta a los ojos Al ojo, quiero decir No me mienta Eso es verdad Yo todavía estoy con sin saber Como tú eres capaz de conducir Pues perfectamente Y de disparar también Pero por la quiera Porque ya no tiene que guiñar los ojos Para apuntar ¿Eh, Guerrero? Bueno Corre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te metes mucho con la gente, Guerrero? Yo no me meto con nadie Me dolió este día, eh Que yo no me he metido con usted, hombre ¿Qué te ha dicho? Pero si es buena gente, Guerrero ¿Qué te ha dicho personaje? Te dijo personaje Le dije que iba vestido como un personaje Pero no como un personaje de personaje payaso Sino como un personaje de película Como si fuera un personaje de una película de Tarantino Porque parecía a Uma Thurman Pero en hombre Ya está, le dije eso Que parecía un personaje Ya está, nada más Me dijo Es usted un personaje No, no le dije Para nada Nunca le dije Es usted un personaje Le dije Y además me traíste aquí Comenzaría sin leerme los derechos Sí, le leí los derechos Señor, ya le he pagado la multa Es usted un mentiroso Mentira Si me tiene que encerrar, enciérreme No, no, caballero No, no, no Usted me ha caído bien Muchas gracias Sí, el otro es que está muy arriba ¿Se la pone tú o se la pone yo? El otro es que siempre Está muy arriba Un mentiroso Siempre mintiendo De verdad Es que yo no lo entiendo José está muy arriba Hay que bajarlo Sí, sí, sí Bájelo usted Que se ve que se llevan bien Bájelo usted A ver, bájelo usted Si quiere Bueno, yo Yo como le bajo Yo es que no puedo hacer nada Caballero Yo soy policía Se lo lleva ahí a un sitio sin cámaras Y le baja Yo soy corrupto A mí no me gusta hacer eso No, no, no Yo tampoco lo haría Yo soy buena gente Le daría abracitos No golpe nunca Eh, tenga ¿Le puedo dar algo? Eh ¿Un detalle? Bueno, sí Si usted quiere, sí No hay problema ¿Qué tipo de detalle? Oh Uy, un cigarrillo ¿De qué marca? Bueno Caballero Polis de trabajo fácil Tenga Eh, fúmeselo Muchas gracias Es usted buena gente Eh, hasta luego Muchas gracias caballero Cigarrito con 5.000 pavos José, está muy arriba Persas ¿Os habéis dado cuenta? ¿Sabéis por qué estoy tan calladito? ¿Sabéis por qué estoy tan calladito, no? Porque no me ha quitado el dinero del banco El dinero del banco no me lo ha quitado Me ha quitado 5.000 de dinero negro Pero los 300.000 del banco no me los ha quitado Los 300.000 del banco no me los ha quitado En ningún momento ¿Por qué es dinero limpio? Corre, corre, corre Que no me han quitado el dinero del banco Corre El arma sí, vale El arma, vale Ok Pero al menos con ese dinero me compro tal arma Recomiendo que se relajen ahí Una guachita Siempre un buen momento Para disfrutar la vida Me está llamando Lina ¿Lina? No, soy su mamá ¿Lina? Sí, que sí, soy yo Soy Lina Joder, Carlos Sí, soy yo Podemos... Te tengo que contar alguna bomba Ok ¿Dónde quedamos? En garaje central Vale, en garaje central Vale, nos vemos ahí ¿Nos puede acercar? ¿Nos puede acercar a... ¿Nos puede acercar? ¿A dónde quieres ir? A garaje, a garaje central De una, van los dos Tire, tire Y ahora le mando en la ubicación Que este está aún con la ropa No tiene dinero Madre mía ¿De verdad? ¿Esto es tu coche? Sí, de buen segundo Espera, que me está... ¿Está hablando por telé... ¿Igor? Sí, decir ¿Ocurre algo? No, pero que no pierda el gas y eso Ah, estoy yo aquí En garaje central ¿Qué haces? Espera, voy para allá Voy para allá Es que voy a hablar con Lidia Y le voy a contar las bombas ¿Eh, qué? Bueno Venga al garaje central si quiere Vale Vale ¿Quién es este hombre Que se ha subido a tu coche así? José, se iba a subir ella también, ¿eh? Ah, bueno Vamos ahí al fondo Y hablamos Espérate, espérate Hostia, llevas una... Las armas, guárdalas, perro Bueno, que no llevo nada Pues se te ve en la espalda Se te ve en la espalda, ¿eh? Se te ve en la espalda Las dos que te vabas antes ¿Podemos hablar ahí al fondo? Te os hablamos todos ¿Por qué no vamos a un sitio más bonito? ¿Quieres si no? Ahí, ahí detrás, vamos, rápido Súbete, súbete que... Súbete y te llevo para atrás Vale, vale Eso suena fatal O sea, es verdad Bueno, pero te he subido Súbese Bueno, si voy a ir ahí al fondo ¿O a dónde te llevo? Ahí el banco de ahí Ah, vale Yo me he quedado así, pero ve lentito ¿Qué noticia? ¿Raúl está muerto? No me jodas Ojalá, pero no ¿Cómo que ojalá, imbécil? A ver Qué tial Buenas Hola, Igor ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No No, no las tiene Dice que no las tiene Se habrán estropeado Bien, 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 bien A ver, Lina ¿Qué pasa? ¿Cómo te cuento esto Sin hacerte mucho daño? Ah, sí Cierto, cierto ¿Qué? ¿Qué pasa, Igor? Igor nunca mentiría O sea, que me lo cuente Igor Porque Igor Es un bot Y no miente No, no, no Igor, adelante A ver, tú El otro día te conté Lo de Lo de La boda con Fedor Sí Y lo de que quería quedar Con la otra chica esa Para el café Eso Realmente me dijo Que era para hablar Sobre la detenida Así que No pasa nada Era una policía Es su trabajo De quedar con todas las chicas Que quiera Bueno Quedó Es que no quedó con una Quedó con dos Y por separado Quedó Con Miranda En el despacho Por la noche A solas Un buen rato En el despacho Pero Miranda Es la policía Es la del pelo rojo Sí, la que le gusta Bueno, la policía roja Sí La del pelo rojo ¿Qué le gusta? No, la del pelo rojo Quedó en el despacho Pues como una horita Estuvieron sin salir Y demás Y todo eso La que era su novia antes Pero bueno Sí, la policía ¿Cómo que era su novia antes? Bueno, esa Pues Miranda ¿Cómo que era su novia antes? Y luego Quedó con la otra La del café Que era Tal Johnson Y quedó en su casa Pero que me escuches ¿Cómo que era su ex novia? Que yo sepa Solo ha estado con Sabrina En esta ciudad Y luego Estuvo con Miranda Hay otra bomba más También Te lo contéstame Bueno, que te lo cuente él Yo solo te doy Las bombas La información Tú ya la gestionas Como tú quieras Solo sueltas mierda Y Solo sueltas mierda Eso no vale Porque está aquí Raúl Para defenderse Bueno Así que si cuentan las cosas Cuéntalas todas Yo Si yo lo hago Para que te trate bien Y mejor Y que no vaya por ahí Quedando con otras mujeres ¿Sabes que cuando estuvo buscando a García Se metió en los reservados del Vanilla? Y estuvo toda la tarde Eso Igor puede dar fe de eso Igor no mientas, ¿eh? No Pero por varios reservados Por varios A ver Resulta Resulta que Estábamos buscando a García Y dijo Seguramente esté en Vanilla Y tú le dijiste Ya, pero es como Decirle a un drogadicto Ves ahí que hay pirulas Claro Y entonces Dijo Voy a hacer Una entrevista exhaustiva En un reservado A todas las bailarinas Y bueno Estuvieron pasando Y se escuchaban Que si abogadicio Que si papi Y esas cosas Resulta que luego Se alimios Y a los cinco minutitos Dijo Y si abogadicio Y si abogadicio Y otra vez al Vanilla Otras dos, tres horas Escuchadme ¿Puedo hacerme una pregunta? Dejadme hablar Dejadme hacer una pregunta Supone que tú eres su amigo Bueno Vosotros Bueno Tú no sé si sabes Lo que son los amigos Porque eres un bot Pero Claro Yo no sabería eso Pero No me llames bot Otra vez Lo siento Lo siento Pensaba que te gustaba No Perdón Lo que quiero decir No Pero lo que quiero decir ¿Por qué me cuentas estas cosas? A ver Que te des cuenta amiga Ya no poder mentir A ver Ya Pero es que Se supone que sois sus amigos O sea ¿Qué clase de amigos sois? Pues un buen amigo Que quiere que trate bien A su pareja Habla con él Y se habla con él Dile Oye Tú Deja de hacer eso Ya se lo he dicho Ya se lo he dicho Pero la única manera De que aprendas Es así ¿Qué haces con esto, Carlos? Es meter bastante mierda Bueno, amiga Pues quieres comer mierda Quieres no pasar por esa puerta Quieres llevar unos cuernos Que te rocen el techo Sé feliz Yo creo que por aquí Por aquí no debería pasar Sí Cuidado que vas a romper esas luces Yo creo que no sé cómo ha enseñado Tenga cuidado con todos los farros Mire, ve Ve como ese amigo Que está afligido Y se cae al suelo Le ha dado un bastión de asil Que ha riteado Si no lo digo mal Lo digo para que te trate bien Es una persona Una persona normal Bueno, no En verdad no parece normal Pero quiero decir ¿Cómo? A ver Va vestido como un chino ¿Y qué pasa? Bueno Y usted va a vestir como una gata Con un collar Con un cabello Y nadie le dice nada Gracias Una gata Gracias Pero tú no piensas De todo este tema ¿De qué tema? De que tu novio te ponga los cuernos Me ve de igual Cada huevo que Me ponen los cuernos Pillas bien el wifi, ¿eh? Igual que haga lo que quieras Yo no he dicho eso Hombre, como que está casado Como que está casado con otro Está casado con un viejo Pero porque se le pierde una ayahuasca O mierda Analizando objetivamente Tiene usted un novio Que se ha casado con otro Sí Y que va Vanilla a desfioguiarse O usted no se convierta bien en cama Como el de Gustia O aquí algo piensa O a él le gustan otras cosas O a él es un poquito Claro Lo que tienes que hacer es Meterle caña O le da todo Meterle en caña Y, ¿sabes? Subirle así la correa hasta arriba Así Yo no quiero que lo dejéis, ¿eh? Pero ¿cómo te vas a deprimir? Al revés Saca esa rabia Saca tu carácter Claro, claro Vete con Carlos Y tírate de a No, eso no ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, no Claro Y haz un vídeo Bueno, y se lo envías a Salinas Y se lo envías a Salinas Pero, pero ¿Qué clase de amigo sois? ¿Por qué le quieres joder tanto? No, es por ayutear Sí, le va a ayudar un montón a Salinas Le quedará claro Que tú también sabes divertirte Ellos no quieren hacerlo Es por ti No, yo no quiero hacerlo, ¿eh? No, de eso yo es que yo no quiero hacerlo De verdad ¿Qué cojones? Claro, claro No quiero hacerlo Si quieren yo tengo una casa muy bonita Carlos Vícate ¿Qué haces? Mándale la foto Mándale la foto a Salinas ¡No! ¡Qué asco! ¡No! ¡Sin hacer nada! ¡Es una foto solo! ¡Solo una foto! ¡¿Qué es solo una foto? ¿Para ver cómo reacciona? ¡Es solo una foto! ¡Una Fiat Inocencia! Escúchame Que vas a pillar el 7G ya, ¿eh? ¿Cómo sabías un pequeño detalle? ¿Qué piensa? Lina ¿Ves que Carlos? ¿Está enamorado de Raúl? Me lo confesó el otro día ¿Qué? ¿Qué? Está enamorado de Raúl ¿No? Ay Míralo, míralo Le cae la cara de vergüenza Tiene que darme un novio Creo que Lina Carrer Eh Desviar tema Sí, sí Tengo mucha vergüenza No quiero desviar tema Tengo mucha vergüenza Venga Ábrete con Igor Me acuerdo que te puede ayudar Está bien hablar las cosas Ay Lina Parecías buena Parecías buena chica Lina, ¿eh? Parecías buena chica, pero Está en la etapa de negación Ah, pero si es que parece que no le joda Liarse con Salinas cuando viene de comerse un culo en el Vanilla Pues bueno, pues No, tres Tres, cuatro, cinco Había diez chicas ahí haciendo fiala Sí Escúchame Culos sucios Del Vanilla Sí, sí, yo también confío en él ¿Tenéis fotos? ¿Tenéis algún vídeo? Enseñármelo Adelante, enseñarme las pruebas Vamos a Vanilla a izquierda Yo tengo cámaras Bueno, a ver No debería decir Ries, tío Pero tenéis que amar Hay cámaras en él ¿En serio? ¿Tenéis cámaras en Vanilla? Claro Y luego vais a A chantajear a la gente Que haga marronadas aquí No, no, no te diría eso Podéis mandaros a mi negocio No te diría eso Viene una serie Se llama El Inresente Por seguridad del cliente Y la empleada Bueno, podemos preguntar Por la mejor amiga de Salinas La del Vanilla Esa que Que la conoce allí ¿Tiffany? ¿Tiffany era? Sí, creo que era Tiffany Es que tiene muchas amigas de allí Estoy buscando la foto que mandó A ver Ah, mira aquí Vaya a Vanilla Que hay una chica ¿Te puedo abrir esta foto? Vaya a Vanilla Que hay una chica No, no, que no Es que no quiero verlo Ella no quiere darse cuenta No, no, vamos a Vanilla Hay una bailarina Que seguro que le dicen Que ya estás Llame a ver Vamos, Lina Vamos Oye, ponte mi lugar Sí, por eso Yo estaría cabreadísimo En tu lugar Sería cabreadísimo Venga chicas A mover ese culito Para los clientes Ya mismo viene el abogadito Y quiere todas para él ¿Ves? ¿Lo escuchas? Hola nene ¿Cómo estás? ¿Hay más abogados en la ciudad? No, no hay más Hola, U Te caes allí Una película ¿Has venido? No Hay una peligrosa, tío Vas a ver un momento si puede Hay una peligrosa por allí, eh Hay una que está al límite ¿Qué quieres, mozo? Yo me quedo aquí Que hay una chica Que está allí al límite, eh ¿Podemos hablar aquí? Sí, ok Vale, vale Es que había una chica allí Que estaba al límite de ropa, eh ¿Viste de aquí? Aquí mismo Mira, uy ¿Eres reservado en este? ¿Tú crees que...? Ah, el reservado Enseña el reservado favorito Del abogadito Sí Ah, te traes una amiga, Carlos Sí, me traigo una amiga Para que... Lo va a ser más interesante No pasa nada No pasa nada, pero... Venga No vamos a hacer nada, gatita Ah, pasamos para adentro Sí, pero no quiero hacer nada Con esa gatita Pasa, pasa Aquí, aquí, aquí Este es el sitio favorito Del abogado El reservado Le vamos a poner una plaquita Y todo Ay, el abogado Que... Que... Que quiere ver lo que... Queremos el show El del abogado Ah, quieren el show Sí, el show del abogado El mismo Yo quiero el mismo Porque me lo dijo el otro día Me dijo... Mira, para él Sí, es que el otro día Me dijo... Me dijo que había un show espectacular Y me dijo, ves Y pruébalo Ah, sí, abogadito Azótame con... La vara de alcalde No es necesario Creo que... Es lo suficiente Cómo me azota el abogadito Ay, yo le llamo papi Yo le llamo... Llamo papi Sí Mi papi Ay Ay, yo es tan bien No quiero ver más, tío No quiero ver más Siempre, muchas veces Entre cuatro Nos damos abasto Hostias Entre cuatro, ¿eh? O sea, a mí me dijo Que eran solo dos Cuatro El otro día Sí, sí, sí Vamos, nos puso Mojaditas, mojaditas Pero mojaditas, ¿eh? Y no había agua Ya le digo yo Que no había agua Es asqueroso ¿Me puedo ir? No Espera que te la doy ¿Cómo? Le gusta que me ponga así Y le diga Soy tu perrita Es asqueroso Azótame, soy tu perrita Azótame, azótame ¿Te dice que le hagas eso? Sí Qué pervertido Sí, qué guarno Ay, perrita Y me hace Plas, plas Pégame, pégame Pégame Sí, pégame Le digo Ay, Tiffany Es tu perrita Os dejo Os dejo que Habléis Sí, sí, sí Os dejo que habléis Quiero meterte la tarjeta Y digo Yo soy tu cajera Y ábreme Ábreme No Sí, le digo Papi, ábreme Que soy tu cajera Y méteme tu tarjeta Bancaria Volveremos Volveremos Es que se ha asustado Que es la primera vez Y le impresiona todo esto Te espero aquí Perfecto Espéreme, ¿eh? Espéreme Esperando Ojo que me ha dicho Que él le mete la tarjeta, ¿eh? Que es mi cuenta Méteme la tarjeta Soy tu cajera Y voy cargadísimo de pasta Tu cajera automática Mañana Mañana o pasado Yo Yo voy y te Y te ayudo si quieres con él ¿Cómo me vas a ayudar? Eh Pues eso ¿Cómo? Déjame, ¿cómo, Carlos? Pues pongamos serios Al abogado ¿Y cómo lo ponemos serio? Pues llegas allí Te plantas y le dices Tú, guarro, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? Tú, guarro, ¿qué haces? Que me he enterado de esto Y de lo otro Cuéntame todo Y cuando te cuente todo Le dices O paras O te mando a la mierda Pero yo Haría Con carácter Con carácter No, no, no No hay que rebajarse El nivel del abogado Tú te plantas allí Con tu mejor vestido Y le dices Perro O paras de todo esto O me pierdes Hostia Pero una cosa No hemos caído No hemos caído una cosa, ¿eh? ¿Qué? ¿Y si te plantas y salinas Te deja? No creo, ¿vale? Porque nunca he hablado mal de ti Pero ¿Y si pasara ese en el universo? El problema en realidad Es que nunca he hablado de ella Sí, a mí sí he hablado de ella siempre Y me dice que no le diga nada Que es muy buena gente Ah, bueno, eso sí Dice no le diga nada Pero Bueno, no te merecerá No te merecerá Creo que debería seguir durmiendo en mi cama No va a dormir la mía, cojones No me truco Pongo que Bueno, pues Pongo que sí, gracias De nada Supongo Espero que esto Os solucione todo Y seas más feliz Sobre todo Que te respete Que te respete Que respete el cabrón Que respete Claro Él tiene que aprender Que sea un tigre Que sea un tigre Claro Él tiene que aprender A tratarte bien La verdad es que ¿De qué? ¿Tú qué harías, Igor? ¿Sobre qué? Pues sobre Si tú estuvieras en la posición de ella Yo lo querría A ver, yo no tenía sentimientos Y tampoco tener atrayimiento sexual Por eso No tener ni huevo ni pito Pero si yo fuera chica Que su chico se casa con otro Hace sexo con otras Yo lo pegaría ¿Qué? ¿Se ha costado con alguien? ¿Se ha costado con alguien? Ay, ¿verdad? Ayer, lo que pasa en ese reservado Se queda en ese reservado Previa Yo de eso no he hablado nunca, eh Yo de eso no he hablado nunca Eso es, Igor El que sabe esas cosas Yo lo que haría Es pagarle con misma moneda Eso no sé Eso no lo he dicho No, no, yo foto No hay que rebajarse, Igor Ah, te pierdo Es lo que yo haría Yo soy un psiquiopatia Bueno, a ver Por no hablar de hacer torturritia Le mandas una foto de los tres ¿Bien, ya? Se lo mando, Lina ¿Te atreves? No, gracias Mándale una foto De los tres con poca ropa A ver cómo reacciona Claro, claro A ver cómo reacciona Sería espectacular, por favor ¿Y si te doy 20.000 pavos? Pero entonces ya eso no Bueno, ya, pero entonces ya a ti Pero por la foto Pero por la foto Pero por la foto Si es que quiero mandarle esa foto ¿Pero por qué? Solo le quieres hacer daño Es que No, quiero que aprenda Quiero que aprenda Que se ponga celoso Y que aprenda Se ponga celoso Pero es que No va a aprender Se va a volver loco Le sé que Es que lo conoce 100.000 Lo peor es que lo conoce Es la puta mierda Vale, pues nada, amiga No te des cuenta Sigue Sigue sufriendo con él Y que te haga daño 100.000 o un millón ¿Eh? Un millón Se supone que sois vuestros amigos A ver, yo no tener a mi Vale, vale Vale, vamos a cambiar de lado ¿Qué? Ponle que Tu amiga Sabrina, ¿no? Tu amiga Sabrina Está a punto de casar con Con García, ¿era, no? Sí Vale Y sois buenas amigas O bueno, ponte que sois buenas amigas Tú imagínate que tu amiga Sabrina Está todo el día por ahí ligando Con 20 tíos más Un día con uno Un día con otro Otro día con otro Y luego tú Eres la que te vas a cenar Con Sabrina y con García ¿Qué? ¿No dices nada? ¿Intentarías hablar con Sabrina primero, que sí? Obviamente Hablaría O hablaría con Sabrina Le diría ¿Qué coño estás haciendo? Y yo He hablado con el abogado primero Y le he dicho ¿Qué haces? Y él se ha negado A buscar una solución ¿Qué es el siguiente paso? Pues hablar contigo Vale, pero escúchame Que yo Realmente He desnudado el coño Vale, ¿verdad? No me suena el coño Básicamente No te conozco lo suficiente Y entiéndeme que Toma, que no te conozco lo suficiente Vale, vale, nada No, que es Vale Si quieres seguir pensando Que esto es mentira Que tenga la opuesta más grande ¿Te voy a acabar de hablar? Hasta luego No, no se parte Hasta luego, José Adiós Ok Lo que decía Creo que Tengo que dar el beneficio de la palabra Al fin y al cabo No nos llevamos juntos un día Llevamos juntos mucho tiempo Bueno, te lo decimos Al mismo tiempo que lleva él Y nos da de puto Te lo decimos tres personas Diferentes No solo uno, ¿eh? Tres personas ¿Qué? Y si somos tres Pues, oye Sería muy raro Que nos pusiéramos ¿Qué esperáis que haga? O sea ¿Qué esperáis que haga? ¿Que explote? ¿Queme el mundo? Haz lo que quieras ¿A salinas? Es que no entiendo ¿Qué esperáis que haga? Haz lo que quieras Haz lo que quieras No, Carlos En serio ¿Tú qué harías? Te lo he dicho Yo lo que haría sería Plantarme Y ponerle las cosas claras A la cara Y que si te quiere Que te respete Es que no lo haré Bueno, vale Pues ya está Yo te lo agradezco Ya está No quiero nada más No quiero nada más No quiero que lo dejéis Quiero que seáis muy felices Quiero que vayas Le pongas las cosas claras Y le digas Tú, guarro Deja de comportarte así Y ya está Que te cuide a ti Es lo único que yo quiero, Carlos Realmente Pues eso Eso es lo que quiero que hagas Que te valores a ti misma Y vayas y le plantes cara a ese tío Y que deje de ser un guarro Que se centre Y tengáis hijos Y los lleváis al parque ¿Sabes? Y también un perro Bueno Sí, bueno Es que un perro no le pega ya bien al abogado ¿No te gustan los perros? Es que le pega al abogado Pues porque ya le cuesta Ponerse un Una corbata, ¿sabes? Un traje diferente Como para cuidar a un perro Bueno, el bebé tampoco lo podría cuidar Así que mejor no tener hijos, ¿eh? O podéis adoptar a alguien Pero ya mayor, ¿sabes? Ya ha criado ¿Cómo? ¿Sabes? ¿Te adoptamos a ti? ¿No has dicho que no? ¿Di que no? ¿Quieres que te adoptemos? Ya, ya ¿Me dan pensión? Pues yo ¿Sabes? Podría pedir Igor, podría pedir dinero ¿Quieres la paguita? Sí, la paguita ¿Podrías pedir paguita? Oye, ¿lo puedo adoptar? Ahora fuera de coña Bueno, realmente ¿Qué edad tienes? O sea Podría ser mi padre Bueno, no sé ¿Qué edad tienes, Carla? Lo que te ha dicho O sea, no lo sé No sé qué edad tiene el señor El señor, ¿eh? El señor El señor Ahora, en serio ¿Qué edad tienes? Igor no tiene edad Porque Igor No sé Ser de edad Tendría que mirarlo en mi DNI Porque es que yo vivo el día No, sea más de 30 ¿Cómo era el DNI? ¿Verdad? Si tienes que mirar No, tengo menos ¿Tienes tú más de 30? ¿Yo? No, 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 Lina Yo tengo 29 Si puse mi fecha real Igor Si puse mi fecha real Mi cumplea de más Porque Igor sí, ¿eh? ¿Por qué está tan callado, Igor? Sí, y hacer psiquiápata No impartiar Sí, sí, puse mi edad real A mí me gusta ver mundar A mí también, ¿eh? Quiero hacer cositias ¿Quiere hacer cositias? Ya, ya, pues Venga, ¿qué cositias quieres? No sé Tú me ofreciste a hacer cositias Y nunca hemos hecho cositias Y eso suena fatal Pero nada de sexo Que es un nenuco Que no tiene nada Es un robot No, 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 no sexo ¿Tú lo has visto? No, pero es un robot Bueno Yo no tenía horneada No, no es sexo Haz cositas No, no, no Eso suena fatal No ¿Por qué te pone detrás mía? Porque todo lo que dices, Carlos, suena mal Te odio ¿Lo has dicho tú? Pero si lo has dicho tú Lo de las cositas No, pero Mirra, mirra Yo no he tenido horneada ¡Oh! ¡Hombre! ¡Hombre, no! Es como que Mira esto ¿Sí? No he tenido horneada Totalmente limpio Hasta brillo y todo Es que por no tener No tiene ni pelo Oye, ¿puedo hacer una pregunta? No he tenido horneada ¿Y cómo te carga? ¿Cómo? ¿Cómo que? Yo no sé robot Serás de origen biológico Modificado genéticamente Tú no sabes cómo los relojes Por ejemplo Ah, sí, sí Puedes tocar Es como tocar Si te entrias 16 años Siendo menos Claro Es como una rodilla, ¿no? De plástico Sí, sí, sí No, no hace nada Adelante, Carlo Toca y cuéntame qué tal Luego, luego Ahora, ahora Porfa, quiero apreciar ese espectáculo ¿Tú quieres animarme? Eso me pondría muy feliz ¿Por qué te lo estás pensando? No te lo pienses Solo hazlo No, la verdad es que no No, no piensa nada No volaremos en privado Es claro, no vale Bueno, si tú quieres participar Estás invitada Ah, no, gracias No, me quiero apuntar A tocarle Me haría muy feliz también A mí, eh Me haría muy feliz A mí también Deberías hacerlo, eh Porque me harías feliz Pero que a... Ya te lo digo ¿Por qué quiero hacerte feliz a ti? ¿Por qué voy a hacerte yo feliz a ti? ¿Por qué voy a hacerte yo feliz a ti? Bueno, yo creo Lina Que te mereces una canita al aire Ya que sea... Ya que sea corrido como... Corrido literalmente ¿Qué? ¿Por qué? De las canitas al aire abocados ¡Oh! Se merece también Es que... No Que su castillo sea también invadido Por otro ejército invasor ¡No! ¡No! El ejército de soldaditos de... De abocados de líneas Ha entrado últimamente En mucho castillo Está... Parece RIS Sí, se está cogiendo todo el Vapia Joder Ha recorrido más caminos que Frodo ya No, eso no... ¡No! ¡Me las juego! ¡Me las juego! ¡Fichas! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ya tiré las fichas! Venga Si ganas ¿Me las devuelves? Ostras Pero es que tiraba el verde, ¿eh? ¿Serio? Perdido, ¿verdad? Es que tiraba el verde Con el calentón Acabas de perder 5.000 fichas mías ¿Verdad? Bueno, literalmente Bueno, técnicamente Eran mías Las tenía yo ¡Me las has acabado De robar a mí, imbécil! Ya, pero... Te voy a dar 5 kebabs No quiero kebabs Quiero mis fichas Tengo 30.000 dólares en el banco Venga, te doy 5.000, venga Tampoco cojo, ¿eh? Ay, pobrecito ¿Qué cojo que está? Ya vas fortaleciendo la relación de amistad ¿Cómo? Te preocupas con... Te claro ¿Quién le ha pegado? Me ha robado 5.000 fichas Sí, le robé 5.000 ¡Au! ¡Ostras! ¡Au! ¡Me pega! ¡De una! ¡Jose, no! ¡De una! ¡No le peguen! ¡Au! ¡Jose! ¡Es tu novio! ¡Cómo es, mi amigo! ¡Jose! ¡Jose, cabrón! ¡Au! ¡Jose, cabrón! ¡Jose, cabrón! Mira, hoy voy a jugarme muy poco Parezco como tú ya, pobre Lina Voy a jugarme 20.000 pavos A ver, ten, te doy los 5.000 que te ha robado Gracias Parezco pobre ya, ¿eh? ¿Te quieres callar, imbécil? Pero es que quiero ganar justo para... Ah, y es que se me lo tengo que ir a comprar, ¿serás? ¿Quieres que te dé 50.000? Venga, no hay huevos Pero sabes que de esto luego se entras a Lina, ¿no? ¡Y se va! 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 50.000, ah... No sé si es rojo o negro, rojo o negro, rojo o negro Dime algo, Lina, rojo o negro Mmm... Rojo Perfecto, negro Gracias, ojalá se haga rojo Mira, voy a apostar todo al rojo Bueno, no, todo no Bueno, sí Venga, va Rojo ¿Realmente le están callados? ¿Cómo? 50.000 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Ha salido rojo, ¿verdad, chiquito? Sí, ha salido rojo ¿Y a ti se alegro que sí? ¡Ja, ja, 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 ja! He ganado yo, Martina ¿Tú has ganado? Vamos No, que no he ganado nada ¿Te ha apostado algo? No, yo en plan ya solo Tus 5.000 son más que mis 50.000 en proporción, ¿eh? ¿Cuánto tienes, hermano? Me hubieras hecho caso ¿Qué te quedan? ¿Qué importa? ¿20.000 te quedan? ¿Quieres que te lo diga para que te rías? No, no me voy a reír Si querés te doy algo No, no es necesario O eso o acaban más enamorados Recuérdate Yo no creo que discuten, ¿eh? ¿Tú crees que no? No Uf, es que yo... Yo creo que... Me da un poco de lástima ella Está como muy ciega ¿Qué va? Sí, no quiere... Le quiere creer todo Claro, por eso, por eso Está como muy ciega Le quiere creer y... Lo peor es que tampoco estamos tan lejos de la realidad O sea que... No irás a entrar con Tiffany, ¿era, no? O Brittany, ¿no? Ya, hombre Seguro... Voy a mi casa a dejar las armas que las tengo ahí metidas Seguro... Seguro... Tiene una vieja pelleja, coño Hasta mañana Hasta mañana Yo no voy para adentro tampoco, ¿eh? Aquí a esperar Uy Que viene por ahí... Tiffany Hola, Tiffany ¿Qué tal?